Hola chicas, bienvenidas un día más al canal. ¿Qué tal estáis? Lo primero de todo, daros las gracias por todas las personas que se están sumando al canal últimamente. No sé, estoy como muy flipando, muy ilusionada con el crecimiento que está teniendo el canal y los últimos vídeos. Veo que os ha gustado mucho, así que por ese lado, pues muchas gracias por el apoyo, por todos los mensajes y nada, eso. En el vídeo anterior os pregunté si os apetecía que hiciera un vídeo sobre poniendo a prueba la sección Petiteasos. Es un vídeo que ya hice hace un montón de tiempo, creo que a principios del canal y muchas de vosotras me dijisteis que sí. Así que como sé que muchas de vosotras veis mi canal porque, bueno, os interesa también porque soy bajita y tal, pues me apetecía poner a prueba esa sección. Entonces he hecho un pedido a ASOS y, bueno, tengo que deciros que algunas cosas, o sea, ya lo he abierto todo, pero solo me he probado dos cosas, ¿vale? Una es la que llevo puesta que luego os la enseño más y otra es un pantalón, pero bueno, ya lo vamos viendo. Sensaciones del pedido. Luzes y sombras. Luego ya cuando me lo pruebe os iré contando. La sensación que tengo con ASOS, por lo menos las veces que he pedido, es como que pagas mucho para la calidad que es. Entonces creo que haré este tipo de vídeos más a menudo pues para ir viendo si podemos encontrar cositas que estén bien de precio y que sean buenas de calidad. Porque al final una camisa por 40 euros, que yo he visto muchas, pues no sé, yo me espero una calidad bastante decente. Y no está siendo el caso. Pero bueno, no me quiero enrollar más y empezamos. Voy a coger mi chuleta del pedido que hice porque otra de las cosas que no entiendo de ASOS es que hoy vale 30 y mañana 40 y pasado 20. No sé, yo no entiendo muy bien, le pasa muy parecido a Mango Outlet. Lo primero que os voy a enseñar es un conjunto, vale, que también os voy a poner por aquí, vale, el vídeo de la página web, vale, para que es como un lo que pedí versus lo que recibí, pues me siento así con ASOS, vale. Entonces lo voy a poner por aquí. El conjunto en la página web me parecía súper mono y entonces me decidí a pedirlo. A mí me costó 38,25 pero ahora mismo si entro en el enlace está a 45 y valía 92 euros. O sea, vamos a ver. La marca es Demetra Derbare, que no la conoce nadie, por lo menos yo no había oído hablar de esta marca nunca jamás. Y 92 euros por este, o sea, no, no. Esto no vale 92 euros, ni 40, ni 38, que es lo que yo he pagado. Para empezar, la 34, o sea, me puedes explicar qué es esto, o sea, esto no es una 34, esto por lo menos es una 40, no me lo he probado, pero ya os digo que me va a quedar grande. Quería que fuera como pequeñas primeras impresiones de la calidad y el punto no me mata, no me parece un punto logrado, no es gordito, no sé, yo esto no lo recomiendo. Me recuerda un poco a una calidad un poco chinesca y no, no, es algo que no me ha gustado nada. Luego la parte de arriba, pues este de cuello altito me parecía súper mono para ir al gimnasio, para estar por casa o un día que quieras salir y quieras ir cómoda al conjunto. La idea me encantaba, pero ya os digo que tiene que cambiar mucho puesto porque sinceramente no creo que me lo quede porque la calidad no es nada buena. Después me pedí un cinturón que lo voy a devolver porque pensé que era mucho más fino. Quería un cinto fino de hebilla cuadrada de cara a los pantalones de pinza y de vestir. Me encanta la hebilla porque era totalmente lo que quería cuadradamente, que cuando pasara la hebilla pues se viera, pero es muy muy ancho. Me costó 10 euros y ahora mismo está por 11 con algo. Se ve que lo han subido de precio y, pero bueno, si os gustan los tintos anchos, este me parece una opción muy muy buena. La siguiente prenda que me pedí, este pantalón me ha dado mucha rabia porque me lo probé, porque tenía muchas expectativas en este pantalón y en esta marca en concreto de ASOS. La marca se llama 4TH Reckless, un top que pedí ASOS en el anterior vídeo que hice de poniendo a prueba la sección Petit de ASOS. Me quedé con ese top de esta marca y me pareció un punto buenísimo. Tenía muchas expectativas en esta. El pantalón es precioso, tienen como una apertura en la parte de adelante de la pierna y, claro, yo siendo bajita, este tipo de pantalones pues obviamente no me los puedo, no los puedo comprar porque si los tengo que coger el bajo pues perdería la gracia de la apertura. Entonces me pareció muy buena opción pedirlo. Sienta súper bien, lo que es, tiene pinzitas en la parte de atrás y queda muy bonito el culito y luego tiene para poner cinto que a mí eso me encanta. Problema, me queda grande, ¿vale? La 32 ahora mismo no la hay, por lo menos yo cuando me llego lo miré y pedí una 34. Pasando a lo que llevo puesto, yo no soy mucho de jerseys de una sola manga, la verdad. No sé si me lo voy a quedar, si no me lo voy a quedar, me lo he querido poner pues para que lo vierais. El color es precioso, no es tan oscuro como se ve en pantalla, se ve un poquito más claro, es como un azul... No sé, es bonito, es muy calentito, eso es verdad, uy perdón, es muy calentito pero yo no me veo con una sola manga, no le veo funcionalidad, pero el tejido es muy bueno. Os voy a decir, me cogí una 34, también es de la misma marca que os he comentado, de 4TH recles, se nota que el punto es bueno, o sea, es que se nota. Me costó 32 euros pero ahora está un poco más caro. Os voy a dejar en la cajita de información todo, todo, todo. Y me gusta mucho esta marca de ASOS, no camisas porque otra de las cosas que a mí me cuesta mucho encontrar es una camisa oversize que no sea demasiado oversize. Un poquito ancha pero no mucho porque la que tengo de Zara ya no la fabrican así y ya se me está poniendo bastante maluca. Entonces hice dos, pedí dos camisas, la primera es esta que es de la marca de ellos de ASOS Design, es decir, que la calidad me gusta. Os las voy a enseñar planchadas, que todavía no las he planchado pero en los clips las vais a ver planchadas y no sé cómo me quedará. Es bastante ancha, bastante, bastante... a ver, ¿de qué está hecho? 100% algodón, no sé. Eso, y luego me gusta porque tiene los botones tapados, entonces como que le da un aspecto más, como más formal. Los cuellos están bastante bien pero bueno, sí, de calidad sí que me gusta, se parece mucho a la que tenía de Zara. A ver qué tal puesta. Vale, y la otra camisa que me cogí es estrecha, la quería pues de diferente diseño y me la cogí estrechita. También es de la misma casa que ellos, o sea, de ASOS Design y me ha gustado mucho la forma. Yo creo que puesta va a quedar muy bonita. Frunce en los laterales y el género pues es exactamente el mismo que la otra camisa. Los puños son finitos, algo que no me hace mucha gracia, pero creo que por fuera también puede quedar bien al ser más cortita de lo habitual. Falta la 34, de la estrechita la 34 y de la ancha la 32, así que no sé. La ancha me costó 24 euros y esta 20. Y ya por último me pedí este pantalón porque se parece muchísimo a los pantalones de lineal fijo que tiene Zara. Que son estos de pinzitas, que son los que tienen ellos en un montón de colores. El corte es exactamente igual, pero puesto no sé cómo me quedará. Me pareció buena idea pedirlo porque al final siempre tienes como que arreglar los pantalones de vestir de Zara. Y es como muy mítico ese pantalón de Zara. Entonces digo, puede ser una buena opción, segunda opción, si no quieres arreglar esos pantalones o si no te quedan bien de largo o lo que sea. Porque yo los tengo en crema que os los sacaré en el próximo haul, pero los he tenido que cortar. Estos pantalones de Missguided, que por cierto la calidad de Missguided pues es una tela bastante fina, no me ha matado. Y me costaron 24 euros, pero ahora están a 29,99. En la página web parecen muchísimo más gorditos, no sé. Es como que tengo sentimientos encontrados con ASOS. No sé si es que solo es en la sección Petit o es en todas las secciones, no lo sé. Así como impresiones, estoy un poquito como decepcionada con este pedido, bueno, en fin. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Por favor dejadme en comentarios si habéis pedido alguna vez a ASOS y tenéis esta misma sensación. Si os gusta este tipo de vídeos creo que podría hacer más de vez en cuando, poniendo a prueba esta sección, a ver si encuentro cositas y juntas descubrir ropa para chicas bajitas. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme.